Pero aquí todo es una melé, que es maravilloso, y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo podrían haberlo cortado esto? ¿Habría posibilidad de haberlo cortado un poco más, de arreglarlo un poco? Es difícil por... ¿El caso Nos, por ejemplo? Es muy difícil. ¿Se desbocó como el caballo que dices tú? Es un grupo muy especial. ¿Tú te crees que el rey no lo sabía? Sí, y es más, creo que le dijo que se saliese de eso. Claro. Pero... El rey tenía que saberlo. O sea, tú de repente, tu hija te llega con un mega chalé y no sé qué, no sé cuánto, lo primero que le preguntas es, oye, ¿qué sueldo ganas y de dónde sale todo esto? Tiene que haber una explicación. No puede de la noche a la mañana un señor que jugaba, que era jugador de balomano, de repente con unas millonadas impresionantes. O sea, eso se ve. Se ve, sí. Se ve. Pero aquí tenemos lo que decíamos antes. Tenemos por un lado el corrupto, pero por otro lado el corruptor. Pero es que aquí entran al trapo diferentes instituciones del Estado, que son las que le están dando el dinero por el artículo 33. Claro, por el artículo de... Y todas beneficiadas. Claro, yo soy el yerno del rey y el conseguidor. Claro. Como soy, entonces, no me digas... O sea, la princesa queda al margen. No sabía de dónde le venía el dinero a su marido. El rey no sabía de dónde le venía el dinero a su yerno. El rey hacía favores, porque los tenía que hacer y muchas cosas se conseguían, porque a la hora de comer el yerno le decía, oye, querido suegro, échale una mano aquí, que échame una mano prima. Sí, tal. Entonces, vamos, huele mal por todas partes, y lo siento muchísimo, si es la casa real. Y no es que ya no me declaro ni republicana, ni tal, ni monárquica, ni... No. Esto huele mal, pero vamos, y me lo cojo y me lo mando. ¿Crees que va a tener repercusión? ¿Crees que se va a llegar a hacer algo ejemplarizante o crees que va a quedar en No, no, se va a diluir y va a quedar en nada y llegar a acuerdos y compensaciones, pero... Claro, porque siempre hay el truco legal. O sea, acaban de coger al chino, que cogieron al chino ese, que iba a tratar, pero había una triquiñuela legal... Que había estado más horas en el retenido, ¿no? Sí, una triquiñuela legal y ese señor... Entonces tú dices, pero qué justicia es esa. ¿Y cómo lo tienen más de un tiempo si tienen que saber cuánto tiempo está? El juez no sabía. No sabía, bueno. No, aprobó la oposición, pero por el Espíritu Santo, no sabía. Ah, por internet. Por internet, eso. Le desbordó. Le desbordó. Pero, sin embargo, tampoco sabían con el famoso caso Naseiro. Hace años, que es el antecedente del tema de la financiación de PPS, si es que hay o no hay, de la presunta, vamos a decir, ¿no? Sí, hay que decir. Porque de momento, vamos a decir, presunta financiación... Todos van a quedar presuntos, ¿eh? Todos son presuntos. Pero ahí arrancaba aquello y fueron unas escuchas ilegales y el procedimiento se cerró. Se cerró. Y luego se volvió a abrir con el tema Gürtel, el bigotes, todos aquellos, pero de repente se silenció. El juez que estaba investigando lo echan sus compañeros a la calle, el señor Garzón. Pero ahora, mi esperanza es que el ministro, que es el ministro de Justicia, que se quede un poco como el cizcampeador, ha hecho una cosa magnífica. Se ha puesto en contra de toda la judicatura. Y entonces, como están... Eso es muy bueno. Eso es bueno porque... No, sí, porque como están enfadados, expedientes que tenían así... Empiezan a removerlos, ¿no? Empiezan a desempolgarlos. Si no, sacuden así. Hoy tengo un expediente, te lo saco, y creo que van a sacar muchos. O sea, ¿tú crees que ese es el motivo de por qué empiezan a espabilarse las ciertas cosas? Vamos a ver. Antiguamente, los partidos en el gobierno, pensó y tal, que se turnaban, pues siempre el que cogiera el poder decía, vamos a hacer un pacto de legislatura para arreglar la justicia. Y ese pacto de legislatura era, le subo el sueldo a los jueces. Y ahí ya estaba todo. Ya está, arreglado. Pero ahora me he tocado la paga extraordinaria. Me he tocado y empiezo... Estoy tocando la Constitución. Estoy... No os consulto. Hago las cosas así porque es como el cid campeador. Y además, embiste y va al trapo. Y es igual cargarse la Constitución. Decir aquí, pongo pena de... ¿Cómo se llama total? De todos los años. Sí. Sí, que es anticonstitucional. Y pongo lo que quiero. Entonces, el señor... Es que yo en mi vida vi un ministro más embalado. Y se ha puesto a la judicatura de derechas, a las de izquierdas, a los... A todo el mundo. Y esto es un poco una represalia de decir, espérate que ya verás. Sí, yo creo que se van a... Y seguro que sabe que hay en el cajón muchas cosas. Que han empezado, pero se van a desempolvar muchos expedientes. Porque antes... O sea, por ejemplo, que salga el caso Puyol. Puyol tenía que estar en la cárcel por el caso Caixa Catalana hace 20 años. Sí, sí. No pasó nada. Y eso se te ha pasado nada. Entonces, ahora resulta que me conviene y sale que Puyol, que tiene unos hijos listísimos, oye. Oye, pero muy... Qué inteligentes son los hijos de... Esos chavales son... Valen mucho, ¿eh? ¿Cómo valen los hijos de Puyol? Qué listos. Pero qué listos son. Y cómo amas. Sí, y el que parece que valía menos resulta que está en política. Sí. El que valía menos. Bueno, pero también tiene. Pero también está metido en la CTU. Por eso te digo que... Es que llevaban las bolsas también a la frontera. Presuntas bolsas. Las presuntas bolsas. Y de repente la presunta amante se enfada y va y se lo cuenta al juez. Porque debieron de tener una discusión de... De esto que transporta es cuarta y mitad para mí. Y le debió decir, niña, tú me acompañas y te callas la boca. Y entonces dijo, pues ahora le canto al juez. Y fue y cantó. Y casi cantó. Porque había otro que iba a cantar, que es el amago. Porque ahora resulta que esta ha sido, como decíamos, la semana del amago. ¿Qué es amagar? Es amenazar. Amagar es el decir, cuidadito, que como no me es ni meis, estoy aquí y suelto. El de la rosa. El de la rosa oficialmente. Que habían amenazado. Iba a cantar a los puyoles. Iba a cantar a la traviata y de repente se queda fónico. Yo digo, no, 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 no sé, no sé nada. Nada, no sé nada. No sé nada. Ya estaba en plan Aria como Blamón Serra Caballé y de repente se queda sin voz. Se queda sin voz, pero con la cara, porque sale el tío. Sí, sí. ¿Qué pasó? Oye, y de la rosa, que también era otro corrupto de los años catapú, ¿vos recordáis? Tú manejabas, manejabas. Las cosas Kío, aquellas. Oye, yo te acuerdas. También quedó encasinada. Sí, encasinada. Encasinada, porque me parece que lo de las torres Kío, no fue una cosa así que yo creo recordar, que estos señores fueron condenados, pero luego muy bien indultados por el gobierno de Sur. Sí, sí, sí. Porque a estos se les condenan, pero luego se les indulta. No, pero entras por una puerta de la cárcel y sales por la otra. O sea, hacen así un tour, estás en la cárcel y ya te sacan. Y aún hay una cosa peor que todo esto, no sabéis cuál, ¿no? Peor que todo esto. Lo de todas estas corcciones, lo que enseñabas tú un poco. Lo que no sabemos. Ah, bueno. Que eso, bueno, eso puede ser, pero... Porque claro, estos son los que se equivocaron, que lo hicieron mal, digamos los tontos. Pero los que fueron listos y lo hicieron bien, eso no lo sabemos nunca. Hombre, porque mira, para ser chorizo, o sea, el chorizo, antiguamente había el ladrón de guante blanco. Para ser buen ladrón se necesita cierta causística. No se puede hacer por nada. Una elegancia. Antiguamente se robaba, pero dejabas un jardín bien hecho para la posteridad, unas estatuas, algo para que te recordaran, una plaza bonita, ¿no? O sea, robabas con señorío. Con señorío. Sí, ahora se robaba con señorío. Con elegancia. Pero no, estos son... Me lo llevo todo para mí, me lo llevo todo para mí, me lo llevo para Suiza, los chanchullos, ¿no? Y sin elegancia ninguna. Y aún encima, con el tronillo de me voy a esquiar. Pero este señor, ¿qué pasa? Que daba clases de esquí en Suiza y por eso se hizo tantos millones. Y el Roldán, cuando se llevó aquellos millones también, que no devolvió, ¿no? No, no los devolvió. Roldán estuvo en la cárcel, pero el dinero se supo algo de Roldán. No. En aquella época, en aquella época que tú hacías alusión a la época aquella del PSOE de Felipe González, aquello fue el despipón. Claro. Porque era la del BOE. Era tremendo, Filesa, Malesa. Creo que algunos de esos de Timesport y Filesa, Malesa, algo todavía ni siquiera se ha visto en el juzgado. Está todavía ahí. O sea, esto... Bueno, bueno. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, es nuestra democracia. Yo siempre digo a todo el mundo, yo tengo 63 años y no conozco la democracia. No la conozco. Tal como yo la idealizo, como yo tengo idea, como a mí me inculcaron y me dijeron la democracia es esta, yo no la he conocido. Hablando de inculcar, había que volver, como hizo Baden Powell en Inglaterra, cuando crearon los Boy Scouts. Que era porque había una crisis de moral en el país. Y era para formarlos. Luego, trascendió mundialmente, y para ti veras lúdicas, deportivas, tal. Pero la idea era todo de formar a la gente. En la ética. En la ética. Ojalá que esto fuera una crisis económica. Ojalá. No, es mucho más. Esto es una crisis moral, es una crisis ética, es una crisis institucional, es una crisis de todo. En este momento, el vale todo, está todo completamente podrido. Y es que es verdad. ¿Cuál es la impunidad? La impunidad, la impunidad. O sea, hay un determinado, se va a la cárcel, pues eso, el ladronzuelo, pero el gran ladrón. Y que además, que te lo digo, roban sin estilo ninguno. Que antiguamente se robaba el ladrón. No, pero fíjate cómo se ha montado el sistema. En este momento, el sistema, que es además factor común en todos los casos que estamos diciendo ahora, que todavía nos queda el palau de la música, fijaros. Nos quedan las ITVs, con todos los puyoles y todos estos presuntos chorizos de estos. Luego nos queda, bueno, ya nos palidece la operación Malaya y la Pantoja. Y eso ya quedó, eso es una... Pobriña, pobreña, hasta te daba pena cuando le llamaron por teléfono. Eres abuela, le caía el lagrimón. Es una cosa tan mediática, tan bonita. Sí, ella siempre con la capelina puesta y allí. Es un posible, tan de copla. El señor y las dos amantes irreconciliables. Es bonito, es bonito. Es de copla. Y todo lo que hago con sus... Es que ponía con Chapiquer, si lo ve. Si lo engancha, te cuento. Y lo pago con sus actuaciones. Cuidado, eh. Sí. Sí, sí, sí. Así que no digamos cosas. Es increíble, es increíble. Bueno, y nos hemos olvidado de los autóctonos que tenemos. La operación Campeón y la operación Pokémon, en donde están metidos. El al... presuntamente metidos. Los presuntos. El alcalde de Lugo. Ahí están todos. Ahí es maravilloso. Porque aquí en Galicia están todos juntos. Está el alcalde del PSOE. Alcaldes, me parece que del... Algunos del PP han derretido por ahí, ¿no? O altos funcionarios de no sé qué. Todos con el Pepiño Blanco, con el Pokémon. El caso Pepiño. O el Campeón. No, Pepiño es el Campeón. Y el otro, el otro es el Pokémon. Sí. Bueno, Campeón es Pepiño, sí. Como es el que se reproducía, ¿no? Que aparecía mucho. Hay de todos lados, hay de todo. Pero aquí la casuística siempre es la misma. Es una empresa que, como quiere, favores de la administración. Porque aquí estamos hablando de dinero público. Si el dinero no fuera público, fuera privado, haya cada cual. Bueno, entonces, si a una empresa le da la gana de regalar sus cuartos, vale. Pero es que aquí estamos hablando del dinero de todos, del dinero de nuestros impuestos. Ese dinero que hace que se estén cerrando en este momento ambulatorios, que se estén en este momento teniendo que pagar las medicinas, que se estén en este momento teniendo que hacer unos recortes tremendos en la cuestión, por ejemplo, de las universidades y de todo esto. La investigación está en quiebra absoluta. La investigación la vamos a pagar tarde, ya verás. Muy tarde. Pero siempre es lo mismo. Es una empresa que unta y otra que se deja untar. Que es el funcionario público. Que le da el contrato correspondiente. Porque el que va a untar lo tiene muy cómodo. Porque con poner un tanto por ciento más, ni siquiera da dinero. ¿Y el 3% que tenía en Cataluña ya era por norma? Ya era por norma. Dicho en el Parlamento.